Vamos a ver, vamos a ver un keniano ese, es corredando, ¿sú? No, no, que hay gente que anda mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Alego, campeona! ¡Alego, campeona! ¡Vamos por la zona del Grao! ¡Esto es la zona del Grao, ¿no? ¡Ya estamos aquí! ¡Hasta aquí ya hemos llegado! ¡Pues sí! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Y otra vez para el centro de la ciudad! ¡Aquí el amigo Ángel! ¡Miramos! ¡Como mi hijo! ¡Has matado, no! Tranquilo, tranquilo, ¿qué ahora? ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Hemos pasado ya ambos caminos del 12! ¡Gracias, madre! ¡Eso nunca! ¡Muchas gente! ¡Bueno! Y el conejo se va. Le dice la otra, ¿y ahora qué hacemos? Dice, mira, por ahí vienen dos lindas de pajas. Dice, pegamos un salto, subimos y cruzamos la otra orilla. ¡Agua, agua, agua! Efectivamente, así lo hacen. ¡Bien, bien, bien, venga! Pegan un salto, se suben a las pajas y cuando van por la mitad del charco, una ráfaga de aire, la mano toma por culo, se caen al agua y se ahogan. ¡Moralejas! Más vale, conejo sucio y mojado, que dos malas pajas. ¿Qué paseo es, Ángel? Vaya, ¿qué paseo es? Sí, pero ¿cómo se llama? A ver, a Lidon. A ver, a Lidon. Sí, a Lidon. Aquella es la ermita de la Virgen de Lidon. Ah, la ermita de la Virgen de Lidon. De Lidon tenemos al fondo. Vamos por el paseo, que daremos la vuelta. Y ahora volveremos otra vez, casi yo. Ya te han hecho la foto. Sí. Y ahí tenemos el hospital por si nos hace falta. El plátano va bien, ¿eh? ¿El plátano va bien? Sí, sí, lo puedes tomar. ¡Buen día! 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 Pero si te lo vas a tomar el plátano, pie a tierra, ¿eh? Corriendo no, que te puedes atraganzar. ¿Caminamos un ratito? No, no, no. Tranquilo. Vamos a dejar eso que se va a tener un miedo. ¡Cosas! Estamos ya volviendo a Castellón. El 21 lo tenemos cerca. ¡Chao! Y esto es una gozada. ¡Adiós, amigos! ¡Ah, sí! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos ya en el paso del medio maratón. Esto se ha hecho gracia. Esto se ha hecho un paseo. Y ahora a pensar en positivo y descontando. A partir de aquí nos van quedando menos. ¡20! ¡Nos quedan 20! ¡Bien! 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 Vamos a ver si vemos a Andresito Micó! No debe de estar muy lejos. ¡Bien! 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 Vamos por el centro de Castellón. ¡Venga, campeón! Hola amigo, ¿cómo vas? Bien, tranquilo. Esto hay que tomárselo con filosofía. Y buenos alimentos. Son calles peatonales semi. Estamos ya en el 23. Un, tres, tres. Ahora nos vamos a menos. Y ya vamos a menos, totalmente. Vamos a ver ahí a 18. Estamos saliendo de nuevo de Castellón. Dentro. Tenemos un mercadillo de frutas. Vamos. La taxi y limones. Un poco de ahí. Seguimos. Vamos. 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 Ya, ya, ya. Vamos a los cruces de corredores. Avenida larguísima. Bajada que después le tenemos que subir. Vamos. Vamos, kilómetro 27. Caminador 28. ¡Venga, ahí está! 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 Gracias.